Genera al compañero, Paul, le genera al compañero una cuestión de orden, de confianza, de apoyo, de mirar si lo vas a ver jugar está dando permanentes indicaciones a ver dónde tiene que ubicarse otro para recibir una pelota y son cosas que son complementos que ella tiene la experiencia de cuando viene un Boca con murmullo como ayer podía haber pasado esos primeros minutos donde vos no metiste dos o tres pases buenos puede haber un murmullo ya está acostumbrado a eso, entonces gringo ahí creo que calma la ansiedad por ejemplo de Belmonte y de Miramont ahí apuntaba, para mí ayer la presencia de Paul Fernández y el partido que hizo lo mejoró a Belmonte yo creo que Belmonte ayer jugó el mejor partido jugó muy ordenado que estaba ordenadito, más de cinco, más en su puesto natural porque Miramont jugó más por la derecha a mí me parece que saber Belmonte que tenía a su lado a Paul Fernández lo mejoró, lo tranquilizó es que la posición también cuando vos ya repartís, cuando vos delegás y decís esta es tu posición y esta es tu función ya cuando vos tenés dos para hacer la misma función no sabés si lo hace uno, si lo hace el otro o cómo ubicarse a veces es preferible que uno se ubique más a la derecha tipo 8 volante, tipo 8 hablo conmigo sí, 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 volante por derecha como le pasó ayer a Miramont que ubicarse en un lugar en el medio donde no tenés, no estás perfilado, donde no podés recibir entonces se te complica y el hecho de meter un tercer volante te facilita eso más clara la cosa, por eso yo cuando vos dijiste a los quinteros o a los costas algo más que, más equilibrado a mitad de cancha, no importan los nombres sí importa en este caso que Paul tiene esa sabiduría de saber jugar con el club pero yo lo que veo es que la historia de Gago no es 4-2-4 en el fútbol no, no, pero porque no me ha encontrado estos lugares claro, evidentemente probó eso porque no encontraba esa tercera opción yo veía que Paul Fernández tenía que aparecer en este equipo él en el partido anterior dijo, no, pero tuvimos jugo interno porque bajaban Aguirre y Ceballos no, Aguirre y Ceballos tiene igual como jugaron ayer por ahí hizo lo que yo le critico, yo digo que es un técnico tacticista que valora más la táctica por sobre los jugadores y por ahí lo que hizo fue al revés, lo que yo le critico, fue valorar a los jugadores como estaban tan bien Cavani y Merentiel, por ahí no lo quiso desarmar entonces dijo, bueno, juguemos 4-2-4, probemos con Cavani y Merentiel me jugué bravo sacar a Merentiel para mí fue más por la falta de alternativa en el medio entonces por ahí lo probó por ahí lo probó perdón, creo que no es un rumor, no sé cómo titularlo me parece que no porque está confirmado se habló de un llamado de Gago a Juan Ferquintero ¿es un rumor o es cierto? no, nosotros lo que pudimos averiguar es que el llamado existió que Gago hizo el intento y lo tanteó a Juan Ferquintero a ver qué quería, si existía una posibilidad lo conoce de Racing lo conoce de Racing, fue el técnico que lo llevó a Racing Juan Ferquintero siempre, claro, Juan Ferquintero siempre habla muy bien de Gago hay una relación entre Juan Ferquintero y Gago por supuesto que hay que arrancar diciendo que no hay ningún tipo de chance de que pase la respuesta del jugador fue, te agradezco claro, la noticia es que sí, que lo intentó a ver, ¿qué se desprende de esto? que está buscando un jugador ahí Gago sí, y que no le importa perdón, y que no le importa el pasado porque no deja de ser fuerte ir a buscar a un jugador tan importante en la historia del rival no deja de ser un bombazo perdón, perdón, tan importante en la historia del rival y en la historia de Boca no es con Chicana no, 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 no es con Chicana a mí alguien que me hizo que me hizo sufrir deportivamente yo no sé si lo quiero en mi equipo no sé cuánta gente de Boca aceptaría a Quintero en Boca yo recuerdo en su momento tal vez no te acuerdes, pero yo sí me acuerdo latente que en algún momento cuando River buscaba técnicos te ha dicho, che, River tiene que ir a llamar a Bianchi, por ejemplo bueno, yo, mi respuesta sería que no por eso, hay muchos que decían que no es más, si ahora preguntan, muchos te dirán capaz que no están dispuestos que dicen no, sí, me gustaría por solamente ver a los de River que se quieren morir ¿te gustaría a vos, Lucas? no, a mí no no, no, no no, dale no, no, no no, no, no no, no, no no, no, no lo que dijo Gastón no hay ninguna chance no solamente porque Quintero es un símbolo un símbolo de la era moderna de River sino que además es casi un hijo de Gallardo es, a ver, lo escuchamos a Quintero diciéndole que el hijo le dice abuelo a Gallardo o sea, es el pero mirá que te estás olvidando de Gago no, pero Gallardo Gago es el que lo trajo Gago es el que lo trajo de nuevo bueno, a ver, perdón, perdón, perdón está claro que el llamado de Gago es por la relación si no hay relación con Juan de Piquitero no lo llama claro, o sea, vos me decís Gallardo pero Gago debe estar en esa uno que ya está yo desprendo dos cosas Gago acá más o menos yo desprendo dos cosas una la que dice Gastón una la que dice Gastón está buscando un jugador que te marque la diferencia en el celular la segunda Boca tiene desde la era Riquelme el primer técnico que se encarga de llamar a jugadores para tratar de conversar sí, ya lo hizo bueno, ya lo hizo con varios bueno, tiene uno para ir a Boca se conoce lo de Sergio Ramos no, no se conoce lo de Paredes lo más concreto de todo es lo de Paredes Boca tiene un técnico al estilo Gallardo levanta el teléfono y llama tiene celular fuerte ¿qué te parece? tiene celular fuerte jugó en el Real Madrid ¿qué? me llama la atención que no había conductores quejándose ¿por qué? porque llaman a un jugador que está en otro club a mí me parece una barbaridad pero ya me conocen, ya saben pero si lo llamo perdón en este momento si terminaba el contrato bueno, te lo tomo no, no, pero en este momento 7 de noviembre estar levantando el teléfono ¿está confirmado eso? ¿está confirmado? si lo llamó bueno, sí y dicen que sí yo por eso pregunté a mí me parecería a mí me parecería un error de cálculo de Gago a mí por mi forma de ser no me gusta ojo, porque por ahí por ahí tiene una buena relación lo llamó che, te felicito que vas a jugar la final vos estás bien ahí, ¿no? no sé por ahí no puedes hola te venís a Boca a mí me parecería un error con cuidado un error de tacto un error de tacto hoy es para hablar bien de Gago hoy es el día para hablar bien me parece un error de tacto importantísimo no, no, no yo quiero cambiar si me lo permite voy a subir a para hablar bien de Gago para elogiarlo ganó el primero de los cinco partidos no ¿qué querés que te diga? lo que siento que no tiene tacto que no tiene tacto con el hincha de Boca a mí ese hincha de Boca va a querer a Juan Fernando Juanfer Quintero hoy es para hablar bien hablemos bien de Gago esto fue un llamado a lo mejor como dice Ariel lo llamó para charlar y le dijo te podrías venir ¿a vos te parece bien que al gringo lo llamen para llevarlo a otro lado? a mí no me parece ¿cómo? ¿sabés que? ¿viste? ¿sabés que yo me quedo? hoy 7 de noviembre perdón felicidad del periodista deportivo para todos muchas gracias hoy 7 de noviembre vos también lo sos ya te movés como tal digo hoy 7 de noviembre mientras estamos molando el aire se están produciendo en este momento cientos de llamados entre clubes y jugadores che me interesa para el año que viene a tenerte che pero eso no significa que esté bien pero cómo va a estar mal es la regla están armando están armando los planteles hay uno no me están contestando hay uno que es parecido está bien sí está bien no no está bien pero cómo no te van a poder llamar para otro laburo hay uno que es parecido jugador que tiene contrato y vos lo llamás en el medio pero cómo lo vas a llamar cuando se queda sin contrato le llamas a sangre está pidiendo que el jugador embarre la cancha en el club no no entonces vos después lo vas a hacer ¿cómo que no? no es lo que pasó no es lo que pasó esto es muy fácil esto es muy fácil no es lo que pasó vos Soboca lo vas a buscar señor Blanco ¿cuánto sale? no es un llamado telefónico para que el tipo lo embarre y estamos hablando de algo que es un rumor no lo estamos ayudando esto lo hace mucho Boca pero cómo mucho Boca todo lo hace lo hacen todos bueno lo hacen todos bueno pero mucho Boca pero cuál es el problema mañana te dicen quiero que armes un medio Ariel Rodríguez vos sos la cabeza del medio arrame el equipo vos en serio te ponés a ¿cuántos años de contrato tienes? vos en serio te ponés a preguntar cada periodista ¿cuáfer no me sirve? pero o sea vos no llamarías a ningún periodista con trabajo te fijás a ver che ¿tenés contrato? no no te puedo te puedo sentar de contrato que duran es normal es normal por favor es normal sea serio es normal pero es normal no estás mal yo valoro mucho te llaman siempre llaman siempre después está la decisión del protagonista de si no lo están haciendo quedar bien parado acá si les gustó el video suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades ¡Gracias!